Sí, lo primero que piensa todo el mundo es que es adoptado. La primera impresión. Ah, es adoptado. No, 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 no es adoptado. Ah, no, no es adoptado. No, porque es acogido. Y acogido no es lo mismo que tener un hijo adoptado, que es una cosa que no tiene nada que ver. Entonces, lo que se explica es que tiene una familia biológica, que es su familia de origen, es una familia la que visita, porque no se rompe este vínculo ni esta relación con su familia, sino que existe y convive con el vínculo que tiene contigo, ¿no? A veces la gente de fuera piensa que es como algo más inconveniente, ¿no? Para ellos, cuando nosotros, en nuestra experiencia con nuestro hijo adoptado, él valora muy positivamente el que el pequeño pueda ir a ver a su madre, porque lo ha verbalizado incluso, es decir, qué suerte tiene. A mí me gustaría poder conocer a mi familia, ¿no? Yo creo que las familias de acogida lo tenemos muy claro esto, que es a la que era un espacio físico, porque no fotografías en la habitación, y un espacio mental de aquí se puede hablar de todo, y un día podemos hablar de tu madre, de tu hermana, de tu abuela. Sí, sí, sí. Y si tú no quieres hablar, no pasa nada, pero cuando quieras hablar, podemos hablar de esto con mucha calma. A mí eso es lo que me daba más miedo, cuando tuviéramos que conocer al padre, o a la madre que no se ha dado el caso, ¿no? Yo tenía ciertos reparos, porque no deja de ser muy triste conocer a una persona que no puede vivir con sus hijos por el problema que tenga. Entonces, es duro, es duro. Es duro para nosotros y debe ser duro para él. Y los niños, pues, están en medio y van y vienen y... Bueno, pues, se pasa de estar con ellos, de estar con él, a estar con nosotros sin ningún problema. Y la relación con su familia también ha ido evolucionando. Al principio nosotros no veíamos a su padre, ahora intercambiamos con su padre en las visitas quincenales, y somos conscientes de que su padre agradece el hecho de que estén con nosotros, porque se da cuenta de que lo que tienen con nosotros, con él no podrían tenerlo en estos momentos, por su situación personal o por lo que sea. Claro, lo que pasa es que, aparte de ser familia de acogida, tú te tienes que centrar en los niños. Un adulto te puede caer bien o mal, o sea, no tienes por qué acoger al padre o a la madre también. Entonces, tienes que poner una barrera. Yo hasta dónde puedo llegar con esta persona, o hasta dónde quiero llegar. Y esa es tu libertad de poder decir, hasta aquí llego, pero más no quiero. Que el niño esté bien, y también depende, porque para nuestros niños, los que tuvimos en acogida, fue muy importante que conociéramos a los padres. Ellos querían. Entonces, accedimos a eso. Si el niño no quiere, yo no accedería a conocer a la familia biológica. Para protección del niño, y mía, y claro, es que cada niño y cada acogida es diferente. La familia biológica, en primer lugar, viene marcada también por los equipos de menores, que te dicen cuántas veces tiene que visitar el menor, a su familia y a qué familia. Nosotros, en todos los casos, nos hemos, excepto en algunos casos, que los niños se fueron a adopción rápidamente, nos hemos relacionado con las familias biológicas, con bastante normalidad, siempre por los temas que atañen al niño. E incluso en el caso de las chicas que acogimos, que ahora ya son mayores, pues hemos estado incluso formando parte de su vida familiar. Pues el mes pasado yo estuve en la boda de la hermana de una de ellas, pues cuando falleció su madre, pues fuimos al entierro, y bueno, nos relacionamos con bastante normalidad, porque aunque parezca mentira, esto de que se puedan tener dos familias, curiosamente, se puede encajar perfectamente, y al final, se entiende por las dos partes, y se hace un vínculo especial. Estuvimos en el bautizo de uno de los bebés de acogida de urgencias, estuvimos en el bautizo, lo pasamos en grande, y con absoluta normalidad, visitamos la familia de la cría pequeña que tenemos ahora asiduamente, y siempre, prácticamente, exceptuando los bebés que salieron de adopción, hemos tenido relación con las familias, nunca hemos tenido ningún problema, más al final, en algún caso, hasta casi te miran como si fueses tú parte de su familia, porque de alguna manera, pues si les echas una mano, los ayudas en cualquier cosa, y en alguna ocasión, bueno, te miran como si fueses de la familia, uno más, ¿no? Nunca hemos tenido ningún problema. Lo que más nos ha costado, pero por ahí ha sido el niño el que ha dado el pie, ha pasado, ha dado el paso ese, es decir, ¿y por qué no podemos tomar un café con mi madre? ¿Y por qué no quedamos a comer un... Es que yo no he comido nunca con mi madre, ¿por qué no quedamos a comer? Y bueno, empezamos ahí, con mucho miedo, no sin saber muy bien. Y ahora, ahora tenemos una relación bastante buena con la madre, pues como, bueno, siempre que hacemos la visita, pues después tenemos que tomar un café con ella, estamos un rato con ella, hablamos, ella me cuenta, de su vida, de lo que ha sido su vida, es una mujer muy buena, muy buena mujer, y nosotros, y bueno, y luego como tres o cuatro veces al año, en fechas claves, el día de la madre, el cumpleaños del niño, pues quedamos a comer, y bueno, pues muy bien. Tenemos una relación muy buena, y eso al niño le da una tranquilidad muy grande. Y a nosotros. Y a nosotros, claro. Porque los primeros años de las visitas... Era un infierno. Era muy fuerte, porque claro, tres días antes de ir de la visita, imposible en el colegio, imposible. Y los profesores... Tres días de vuelta, era imposible también. Los profesores nos decían, vais a tener visita esta semana, ¿verdad? Porque al niño se le nota muchísimo. Se ponía tenso, discutía con los compañeros del colegio, él no decía por qué, pero tenía una... muy tenso, muy mal, muy agresivo con los profesores. Venía, y tres días después, igual. Y ya se calmaba hasta la siguiente visita. Las primeras visitas que hicimos, así ya más normales, de irnos otros al parque, presentarnos y tal, y vuelvo, aquí se queda, aquí se queda, luego venimos dentro de dos horas. Cuando llegaba a dos horas, dice, ¿no vais a tomar nada con mi madre? Sí. Y era curioso, porque nunca se sentaba con nosotros. Él se iba con un balón, y no se iba a jugar, iba a observarnos desde lejos. Era muy curioso, porque yo le veía, y estaba mirando a ver cómo estábamos en la mesa. Si estábamos riéndonos, si estábamos hablando con normalidad. Y yo se le decía a su madre, digo, tu hijo no está jugando, tu hijo no se está viendo. Y él está muy preocupado de que nos llevemos bien, de que la situación, bueno, somos adultos, él sabe muy bien quién eres tú, que eres su madre, y quiénes somos nosotros. Digo, y él, eres feliz. Y además, ya no, ya no, esa etapa la ha superado, y la visita, pues es, bueno, pues voy a ver a mi madre. ¿Qué le llevo? Hemos ido a pescar, pues le voy a llevar dos carpas. Le voy a llevar esto. Y su madre, siempre, 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 tiene muchos detalles. Cada vez que vamos, a mi mujer siempre le tiene algo, una pulsera, un collar, algo de eso, ¿no? Es una situación... muy normalizada. Estamos contentos. En casa, incluso con nuestras hijas, siempre hemos intentado ser lo más naturales y lo más directos posible en aspectos que afectan a cada uno de nosotros. Entonces, si tomas las cosas de una forma natural, no son tan complicadas. Ellos tienen muy claro que nosotros somos sus padres de acogida y tienen sus padres naturales. Y además, han sabido compaginarlo de una forma muy natural. Y mis hijas son sus hermanas y mis sobrinos son sus primos y aquí no hay ningún problema. O sea, han integrado totalmente nuestra familia en su vida. Pero sin engañarse. Es decir, ellos saben quién son, de dónde vienen y dónde están. En un principio esto fue un poco difícil, porque siempre decían, claro, cuando vaya con mi papá, claro, chantajeaban un poco. Es decir, lo que podría ser negativo para ellos, lo utilizaban para ser positivo, ¿no? Es decir, vosotros nos tenéis aquí, pero si nos cansamos, nos vamos. Claro, no los puedes engañar tampoco, ¿no? Pues mira, vete, oye, si no te gusta, adiós. Al principio fue un poco duro. Entonces, hablando con ellos, pedían por la madre, que hacía mucho tiempo que no la veían. Cuando iban con el papá, siempre pensaban, bueno, pues pronto ya nos quedamos con el papá. Pero poco a poco durante estos cinco años han visto, han entendido lo que tampoco nosotros entendíamos, que es cómo funcionaría, ¿no? Entonces ahora lo que ven y entienden es que tienen dos familias. La de origen, que por causas que nosotros desconocemos y que no vienen al caso, no han podido ejercer su paternidad y maternidad. Y tienen sus padres de acogida que les han dado todo lo que tenían. Y están súper contentos, están muy felices, nos quieren mucho a nosotros, quieren mucho a su familia. O sea, han cuadrado un poco el círculo, ¿eh? Papá, mamá, papá, mamá. Tienen muchos amigos de padres separados, tienen, o sea, la sociedad tampoco está ahora con un modelo que haga muy difícil que ellos puedan entender tener dos familias. Yo entiendo que ellos han comprendido correctamente, completamente, que pase lo que pase, nos tienen a todos. Entonces el futuro un poco ha dejado de preocuparles. Ya no es iremos, no iremos, volveremos, no volveremos, no. Cuando pasan cerca del lugar donde se supone que vive el papá, aquí vive el papá y quizá algún día vengamos aquí. No han ido nunca, tampoco no muestran grandes deseos de ir. Yo creo que están, como él decía al principio, viviendo al día y tranquilos. Un niño de 12 años, una niña de 10 años o 9 años, el futuro le preocupa relativamente. Lo que le preocupa es el presente y la seguridad de que siempre estarán protegidos. Y esto yo creo que lo han conseguido correctamente. Y esto yo creo que lo han conseguido correctamente.